Desde la orilla del Santa hasta la cumbre es más alta, los cordilleras gigantes guardan mi tierra querida, cordilleras blanca y negra y su jardín mi guaran. Tierra noble y generosa, orgullo de mi Perú. Guaraz, capital del departamento de Angas, ubicado en el callejón de Guaylas, a 400 kilómetros al norte de la ciudad de Lima, capital del Perú, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, entre las hermosas cordilleras blanca y negra. Nacimiento del himno de Guaraz. El himno de Guaraz fue seleccionado mediante concurso organizado por el gobierno provincial de Guaraz con el objeto de reforzar en la ciudadanía la identificación y el amor por la tierra natal. Visto el informe número 14-92 de la Municipalidad Provincial de Guaraz, presentado por la regidora, profesora Nelly Villanueva Figueroa, sobre la actuación del coro y orquesta Maestros Cantores de Guaraz, en la sesión solemne del día 25 de julio del año 1992, conmemorando el 135 aniversario de la creación política de la provincia de Guaraz, se emitió la resolución número 422-92, Consejo Provincial de Guaraz, felicitando por haber brindado su dedicación y esfuerzo para el estreno del himno de Guaraz a los integrantes de la Orquesta y Coro Maestros Cantores de Guaraz. Integrantes, Director, Profesor Paut Maguilla Vargas, Sopranos, Aida López de Maguilla, Flor del Campo Niño de Calpo, Helen Quesada Salinas, Digna Montes de Barreto, Contraltos, Flor Maguilla López, Ruth Granados Bernuy, Marlene Jacome Torres, Claudia Ortiz Martínez, Tenores, Fernando González Cotillo, Ángeles Castillo Maguilla, Hermenegildo Padilla Carcha, Carlos Giraldo Maguilla, Manuel Alvarado Rosales, Bajos, Julio César Ángeles, Pedro Tamara Mautino, Celestino Mayuay, Julio Tamara Mautino, Lauro Ramírez López, y Goyo Camones Zavala. Integrantes de la Orquesta, Órgano, Pop y Loli del Castillo, Trompeta Primera, Luciano Norasco Flores, Trompeta Segundo, Miguel Ángel Azcura, firmado por el alcalde, señor Pablo Romero Enosgrosa. El himno que estamos escuchando precisamente como fondo es el himno que se estrenara en las voces de los maestros cantores de Huaraz. Para el presente documental, los maestros cantores de Huaraz realizaron una grabación especial, respetando la originalidad del himno de Huaraz. Biografía del autor del himno de Huaraz Don Salomón Manuel Vice Aparicio es el autor de la letra y música del himno de Huaraz, ingeniero agrícola de profesión, nacido el 21 de octubre del año 1934 en la cálida ciudad de Piura. Sus padres, Don Manuel Salomón Vicechunga y Doña Luisa Leonila Aparicio Alvirena, el penúltimo de seis hermanos, casado con Doña Ada Esperanza Extremadura Maguilla, padre de tres hijos, José Gabriel, David Manuel y Dante Horacio Josué. Como muchos que viajan a diferentes lugares en busca de nuevos horizontes, pero pocos que aman a la tierra que los cobija, Don Manuel Vice Aparicio llega a Huaraz y concretamente a trabajar en el núcleo escolar campesino número 59 de Vicos, en el 28 de septiembre del año 1957. Desde ahí, vive y ama a Huaraz. Una muestra de ello es el himno de Huaraz. ¿Cuál es la interpretación de las letras del himno de Huaraz? Su propio autor lo explica así. El coro, el himno, inicia con una exhortación a todos los huaracinos para elevar su voz espiritual que cual alas imaginarias cuyo batir no se oye, pueda llegar hasta el trono supremo, a Dios, recorriendo la ruta trazada por el sol llena de iluminación, calor y potencia. La voz de Huaraz es la voz sempiterna que repercute desde los contrafuertes andinos y sigue sonora vibrando en la gesta heroica del paradigma de la justa rebeldía huaracina. Ahí está Pedro Pablo Tusparia y tantos huaracinos que dejaron huella imborrable que ni siquiera la inmensa fuerza telúrica devastadora del 31 de mayo del año 1970 la pudo la callar. Estrofas Nuestros antecesores los huaraz mostraban a través de la abertura lateral de sus pantalones con pretensión de agullo la fortaleza de sus muslos producto de su laborioso trabajo y de esta forma se establece su singular relación con la tierra que le da su dura fortaleza y a la vez finura junto con su sentimiento paternal. Huaraz intervino decididamente en la lucha libertaria del Perú y muchos de sus hijos ofrendaron sus vidas en la epopeya de la independencia peruana. Huaraz otorgó su legado telúrico al genial estadista y soldado huaracino el mariscal don Toribio de Luz Uriaga. Se exalta el hecho que Huaraz enseñó al sabio Antonio Raimondi a descubrir y cultivar el más excelso de los sentimientos el amor pues se casó con la hermosa dama huaracina Adela Loli. La tercera estrofa muchos países concurrieron a Huaraz para brindar su fraternal ayuda al ocurrir el sismo del año 1970 y se le unió como capital de la amistad internacional. Finalmente la cuarta estrofa se define al San Cristóbal atalaya y granítico tutelar de la ciudad de Huaraz guardián de siempre como un testigo del pasado lleno de grandeza testimoniado por los restos aún prevalentes de su arquitectura que muestran Janku Humacayán Ganapún Huicahuain del presente que muestra un Huaraz moderno y hermoso frecuentado por visitantes nacionales y extranjeros que admiran al Huaraz de hoy y del futuro de Huaraz que se avizora lleno de grandeza y de gloria como fruto del esfuerzo unido de sus hijos. así el himno de Huaraz constituye en esencia la afirmación de una esperanza y la convicción de la valía de sus habitantes que jamás ha dejado que los sucesos saciagos disminuyan el fuego de su espíritu y la certeza de un futuro provisorio. Historia arte misticismo y sobre todo la vida son los ingredientes del himno que todo Huarazino y los que vivimos en Huaraz debemos entonar con amor orgullo a todo esto debo agregar es un agradecimiento a la tierra que nos cobija y nos permite gozar de su belleza cada nuevo día con la bendición de Dios por eso ama y cuida la tierra donde vives y cada día será mejor si vivimos en armonía con la madre naturaleza. y cada día es un agradecimiento Gracias por ver el video.